Tengo mil intenciones de estalpicar en tu bote y navegar tu cuerpo hasta la medianoche Quisiera rozar tus labios, tu boca sabias sabores Me alimentas con solo darme un beso Que lo que tú tienes mujer que vuelve mi mundo al revés Tienes algo que me enloquece cada día y noche y te deseo otra vez Bebé yo te quiero comer como besos que corren sobre tu piel Fue mágico que me hipnoticé Y ahora me urge tenerte otra vez Chavileos Quisiera ser un colibrí para extraer todo el néctar ¿Qué hay dentro de ti mami? ¿Qué hay dentro de ti mami? Te quiero comer como besos que corren sobre tu piel Fue mágico que me hipnoticé Y ahora me urge tenerte otra vez Uncronizando 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 Uncronizando